Muy buenas, hoy vamos al bloco. Hoy no hay intro, hoy no hay absolutamente nada. Estoy ahora mismo en Medellín, Colombia. Es el primer podcast que grabo desde aquí. Se me hace muy raro estar sin mi micrófono. Estoy con un pequeño micro conectado al móvil. Luego este audio lo pasaré, como estamos pasando ahora todos los audios, por Adobe Podcast, que mejora muchísimo el audio. Es increíble. Ahora mismo yo estoy hablando y oigo eco aquí donde estoy, pero probablemente vosotros no lo escuchéis. Ya me gustaría saber qué tal me estáis escuchando y si habéis notado también salto de calidad en algunos de los episodios donde ya hemos empezado a probar esto. Pero bueno, ¿de qué os voy a hablar hoy? Hoy voy a hablaros de un poco de la introducción, cómo ha sido Colombia, estos primeros días. Ahora mismo estoy grabando esto a día 1 de marzo. Luego veréis por qué. Llevo como 4 días, 5 días. Y nada, estoy alucinando. La verdad es que llegué el viernes, pues el sábado, y yo estaba pensando, wow, creo que puedo venir aquí todos los años a pasar un mesecito. Igual, a este mismo piso y tal. Bueno, para los que no me habéis visto en redes sociales, estoy en un piso de lujo, o de lujo para mí, porque últimamente me están llegando mensajes un poco raros por redes sociales, como por ejemplo, alguien que me decía que, me dice, oye, tampoco te pases que donde estás es Medellín, que ni que fuese Nueva York. Y yo le puse algo, bueno, por lo menos en Nueva York ahora estará nevando y hace cero grados, aquí en Medellín hace 28. Y nada, y luego siguió la conversación y me dicen, no, pero es porque estás yendo como si fueses rico y en realidad esta es una de las ciudades más pobres del mundo, más inseguras, no sé qué. Y bueno, pues no sé. Entiendo que es alguien que no me conocía también, pero me pareció curioso ese comentario, ¿no? Efectivamente, yo estoy haciendo un poco la gracia de que, bueno, pues estaba hasta hace poco viviendo en un vehículo y ahora estoy en este casoplón, ¿no? Que para mí, ya le expliqué que esto es un lujo, esté donde esté, sea la ciudad más cara o la más barata del mundo. Ya hice un podcast en Cómo otra viajar, hablando un poco del viaje a Colombia, y explicaba que estaba buscando un piso de unos 500 euros, bueno, pues al final, eso, antes de mirar bien, y al final pues he pagado casi mil. Estoy en un piso que tiene piscina, que tiene gimnasio, que tiene sauna, que el edificio son 30 plantas y estoy en el número 16, tengo unos ventanares enormes, estoy en un barrio pijo, porque es el que me habían recomendado, mucha gente de Medellín, y dije, mira, pues no me voy a volver loco, buscando lugares, y directamente me puse a buscar aquí en el poblado. Mira, ya se ve que es una zona bastante buena, pero efectivamente pues se paga. Y luego empecé a mirar y al final veía pisos como por 800 euros, o así aquí, más o menos, pues como lo que yo quería. Pero luego pues vi este, que era mucho mejor en todos los sentidos, y digo, hostia Ñigo, llevas sin pagar alquiler desde 2015, ¿vale? Igual te puedes permitir algo un poco mejor, ¿no? Ya que solo lo vas a hacer muy poquito tiempo. Bueno, estoy sin billete de vuelta, pero sé que el piso lo he alquilado por un mes, no creo que esté muchísimo más. No sé, veremos, porque ahora estoy en proceso de empezar a conocer a gente y tiene buena pinta, ya contaré. Luego también me ha llegado algún mensaje diciendo, oye Ñigo, ha sido un placer seguirte hasta ahora en tus redes sociales, todo lo que has compartido me ha gustado mucho, pero esto ya no es lo que yo busco o algo así, adiós. Y yo, vale. Y entonces ya veis, pues, un poco de comentarios así. Hablar con mi padre y se reía y me dice, claro, es que tienes acostumbrado, una vida mucho más sencilla y tal, y ahora ponerte ahí en un pisazo, y yo, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Dejar de compartirlo? No sé, a mí me parece muy interesante. Luego también haré un podcast con toda la experiencia de Colombia, probablemente en Cómo Traviajar, pero bueno, aquí quería daros algunos detalles de estos primeros días. Bueno, estoy yendo al gimnasio todos los días, estoy utilizando la piscina mucho, el otro día estuve en el centro por primera vez, y bueno, os dejo caer que tuve un poco de miedo, la verdad. Pasé por un sitio concreto que, bueno, pues, veía que yo era el único turista, que había muchas prostitutas, muchos yonkis, mucha gente durmiendo en la calle, pero no en una esquina, sino en la mitad de la acera. Y bueno, y luego llego a otro sitio que estaba como vallado con la policía, cosas un poco raras, la verdad. Yo también no he viajado, hasta ahora no me había dado cuenta, pero que no he viajado por lugares así un poco, pues que pueden ser más complicados. Para mí está siendo súper interesante. Y nada, como digo, pues estoy conociendo a gente por aquí, y nada, con muchas ganas, un poco de lo que viene. Os voy a hablar de otra cosa, que es que creo que es muy importante, por eso estoy haciendo también este podcast hoy aquí, porque hemos sacado desde hoy, día 1 de marzo, hasta el día 8 de marzo, nos hemos juntado con varios autores independientes de libros, para sacar un superpack de 20 libros por 20 euros. Vamos, es un chollo. La verdad es que si tenéis idea de leer en algún momento, aprovechar esta oportunidad, porque, bueno, pues es que os estáis ahorrando, si no me equivoco, todos los libros cuestan 160 euros, y los compras sueltos. Y ahora, en vez de 160, los compras por 20 euros. Eso sí, lo malo es que solo los sacamos unos días, porque creo que todos queremos seguir vendiendo nuestros libros a precio normal, pero, bueno, es algo que nos ayuda, que al juntarnos, pues esto nos hace un poco más fuertes, llegamos a más gente y tal, y, bueno, pues está guay también poder dar, por un precio tan barato a vosotros, pues la opción de tener un montón de libros. Son 20 libros en formato digital, todos son libros de viajes, al final son 20 euros, ya digo, a menos que comer fuera en España, porque aquí el otro día pagué 90 céntimos por comer en la calle. Tampoco comí mucho, ¿eh? Un par de cositas, pero 90 céntimos. Y aquí al lado, en mi barrio pijo, he comido ya un par de veces fuera, y un día me gasté 3,90 euros, y otro día 4 euros y poco. Una gozada. Y luego hay un centro comercial al lado, donde suelo hacer la compra, y ahí, en cambio, la comida vale muchísimo más. Entonces digo, joder, ¿por qué voy a comer aquí? Porque había algún sitio como que me apetecía, con arepas y tal. Y digo, pues es que miraba los precios y digo, es barato, pero en comparación de lo que está en la puerta del centro comercial, es mucho más caro. Así que, no, estoy aprovechando para comer mucho fuera, me he obligado a comer prácticamente a diario fuera, una vez al día, y lo estoy cumpliendo, la verdad es que estoy contento. Para mí esto es como un ejercicio, estoy saliendo de mi zona de confort, o sea, viajando a Latinoamérica, viajando en avión, dejando el camión, o para el que no lo sepa, que mucha gente me lo sigue preguntando, el camión está por camper, que lo están terminando, que yo me lo llevé allí antes de tiempo, me faltan 4 chorradas, y en vez de estar ahí esperando en el taller, a que lo hagan, pues digo, oye, pues aprovecho, dejo el camión ahí, que más no tengo que pagar por el parking, y me vengo aquí a Latinoamérica. Bueno, ya hablaré un poco más de este viaje. Como os decía, 20 libros. Os voy a hablar un poquito por encima de los libros, aunque en viajandosimple.com barra libros, ahí tenéis toda la información, y desde ahí lo podéis comprar también. En la descripción también dejaré este enlace. Pero es que hay gente muy, muy guay. Muchos que han pasado por aquí, por este podcast, y que ya conoceréis. Por poner un ejemplo, Oscar y Blanca, de Vivir en Ruta. Ellos ahora viajan en furgoneta, pero es que han viajado en bici, por África, durante 500 días, si no me equivoco, y cuentan sus experiencias, eso, en un pedazo de libro, que ya está más en la segunda edición, dicen, un viaje apasionante al corazón de África. Luego también, estos no han pasado por aquí todavía, pero seguro que los traigo, que tengo muchas ganas, que es a la familia de los mundo. Además que yo he tenido, bastante trato con ellos, pero no sé muy bien por qué, todavía no los he traído. Tengo tanta gente todavía en la lista, pero Marta, que es la mujer de la pareja, Marta y Dani, pues Marta ha escrito un libro que se llama Quitando peros a la vida, porque ya sabéis que muchos, pues no hacemos estos viajes, yo no lo estaba haciendo antes de 2018, porque me ponía peros, pero de muchas cosas, dinero, es típico, Marta destapa un poco todo eso. Para los que no los conozcáis, son una familia de cinco, si no me equivoco, son Marta y Dani y tres niños que tienen, no, tres hijos, que son muy graciosos además, y viajan en un pequeño camión cuatro por cuatro, bueno, pequeño, es más grande que el mío, es un doble cabina de estos, que tienen asientos también atrás. Muy, muy guay. Pues eso, ellos también han escrito este pedazo de libro, Quitando peros a la vida. Luego, ¿qué más? No sé si conocéis a Juan Cari y a Rosalía, que también han viajado por África en un cuatro por cuatro durante mucho tiempo, si no me equivoco, desde 2017 hasta el COVID prácticamente, que luego fueron a, abandonaron el camión allí y luego fueron a rescatarlo, bueno, unas historias súper interesantes, creo que han hecho más de 25 países, más de 70.000 kilómetros, pero claro, como dicen ellos, las peores carreteras del planeta, ¿no? No sé si es un Land Rover Defender o no me acuerdo qué coche es, pero muy, muy interesante. Y no me voy a meter tampoco uno por uno de los libros, pero también está Carles Navarro con su libro Nómada Digital, La Libertad del Siglo XXI. Carles es muy buen amigo mío, que le traeré, por cierto, al podcast de Cómo Traviajar para hablar de invertir en inmuebles. Luego está Franza Valeta, que también ha escrito un libro que se llama Viaje al Interior, 80 días en furgo por La España Olvidada. Bueno, hay muchos libros. Raimon, que también pasó por el podcast de Cómo Traviajar. También está Kiki Arnai con su libro de fotografía, porque él, sobre todo, pues viaja, puede vivir viajando gracias a la fotografía. También está Niciari Pablo, que tiene su libro de Cómo prepara un gran viaje. Bueno, todo esto por 20 euros, pues ya veis, es un chollo, ¿no? Así que nada, oye, aprovecharlo, que luego será tarde, solo hasta el 8 de marzo, ¿vale? Son siete días empezando hoy que estoy grabando esto, ¿no? Y en viajandosimple.com barralibros, no os meto más la chapa, dentro de poco os vendrá un podcast súper interesante. Nada, os mando un abrazo aquí desde Medellín, Colombia. Gracias. Gracias.